Ah, Illinoisans, Illinoisenses, Illinoisenses, no te creas, no sé. Bueno, ellos están agradecidos por los suegros, por los suegros, oye. Se hizo una encuesta a nivel nacional por internet, cada estado, de qué está agradecido cada estado de la Unión Americana. Hace rato hablamos que Oregon está agradecido por yoga, Arizona por la lluvia, Hawái, el estado de la felicidad, Hawái. ¿Qué agradecen ellos? Me imagino que ellos agradecen sus hermosos paisajes. Sí, tienes toda la razón, específicamente los arcoíris. Los arcoíris, ay, mira, yo creo que se dan muy fácil allá, ya ves que de repente está el sol así, a todo lo que da, y pasa una novesita, llueve y salen los arcoíris, ¿no? Ah, el estado de Illinois, Argelia, tu estado natal. Mi estado. Está interesante la respuesta. ¡Ah, caray! Primera vez que escucho esto, ¿eh? Estos muchachos, ¿cómo se les puede llamar a los de Illinois? Illinois, Illinoisans, 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 no te creas, no sé. Bueno, ellos están agradecidos por los suegros. Por los suegros, oye, benditos sean ellos. Es el frío, el frío. ¿Y eso qué? No, no les... ¿No piensan bien? Exacto. Ay, oh, ma. La verdad. Les congela un poco las neuronas. Quizás en Illinois sí hay suegros, ¿verdad? Y suegritas, muy buena onda. Y qué bonito que agradecen su presencia. Hablamos de que en Kansas están... Oh, total. It's Kansas. Están agradecidos por la compañía Google. ¿En serio? Sí. Ay, mira. No pueden vivir sin su Google, lo más. En el estado de Washington, agradecidos por el amor. Ah, eso es bonito. En la Florida, están agradecidos por vivir cerca de las playas. Ah, claro, claro. En Nevada, agradecidos por la música country. Y en California, escucha esto, ¿de qué estamos agradecidos aquí en California? Uno diría que por el clima. ¿Por qué puede ser uno agradecido? Yo diría porque tenemos... Trabajo, chanda. Tenemos montaña, tenemos playas y tenemos México y tenemos el norte. Ok. O sea, hay acceso a lugares padrísimos. Hay de todo. El clima es de envidiar. Bueno, según esta encuesta, aquí en California, la mayoría estamos agradecidos por YouTube. YouTube. Yes. Por YouTube. Mira mi emoji. De verdad. Tantas cosas en la vida que hay que dar. En serio. Really? Eh. Y en segundo lugar, Facebook. Y en tercer lugar, Twitter. Y en cuarto, Instagram. Ah, pues sí. De verdad, YouTube, no es broma, ¿verdad? No, es bueno, es lo que dice la encuesta. Oh, my God. No todos, pero la mayoría. Así que, oye, hablando de YouTube... Pues digo ya que estamos agradecidos. Hoy a las 10 de la mañana, segundo episodio de nuestra boda. En Canal de María Félix. Estamos en el viaje. Ay, ay, ay. Mira, acá en las redes sociales, Larry Álvarez dice, tantas bendiciones, primero que todo, por tener un día más de vida, por mi familia. Pat Luna dice, por cada momento y minuto que nos da la vida. Inés Mena, de que Dios me dé la oportunidad de abrir mis ojitos y estar con mis hijos. Ah, eso es bonito, claro que sí. Y Verónica dice que por todo. Ay, Diana Díaz dice que por estar aquí un día más de vida, como dice la canción, ¿no? La mayoría dicen por estar en familia, salud, los hijos, son nuestros radioescuchas. Nadie dice YouTube. Nadie dice YouTube, no. ¿De dónde sacaron esta encuesta, Charlie Món? Ay, sí es cierto. ¿Te la inventaste? Dime la verdad. Ay, miren este... Y que Charlie, igual se la inventó. Lola López, gracias, chicos, por hacerme reír todas las mañanas. Que Dios los bendiga. Por eso le doy gracias. Oh, hermosa.